Se pudo capturar en ese video, ¿dónde está? Es que desde el principio he estado manipulando las informaciones, yo no quiero realmente que se le informe a cada población la cantidad de muestros que hay ahí. ¿Usted vio los dos cadáveres en el Marcelino Vélez? Son con el útero. ¿Usted lo vio? No, él me enseñó una foto. Un listado. Un listado y también una lista. No, aquí no lo muestran, no lo muestran. Pero me explicó, Flavio y Pelao. Digo, usted me dice que no tienen cabeza y que no tienen nada. ¿Cómo usted sabe que son hembras? Me dijo, la vagina. Las dos tienen vagina. No hay varón. Mira que ya con el doctor yo he hablado tres veces. Hoy dos y ayer una. ¿Usted le dio la declaración de que eran hembras? ¿El doctor? ¿Qué doctor? Para nosotros dirigirnos hacia allá. Bueno, hoy nada más hay uno. Es el doctor patólogo. Porque si eran femeninas y eran de la puerta 7, son María Alcágracia y son Rosa María. Por eso fui. Porque digo, donde estaban ellas, estaba el hijo mío. Y le dijeron que eran de la puerta 7. ¿O no le dijeron eso? Sí, sí. Porque corrí para allá porque mi hermano me llamó. En el almacén 7. Que militar que está allá adentro. En el almacén 7. En el almacén 7, ahí la recogieron. Y por eso fui. Yo di anotar a mi hijo, pero usarán ellas. Esto. Usted ha estado moviéndose mucho. ¿La han ayudado? ¿La empresa habló con usted? ¿Cómo ha sido? ¿Conmigo? No, no. Absolutamente no. A mí me ayudó el señor Olivero y el general. Después a mí no me ha ayudado más nadie. Esa gente no ha hablado con nadie, ni nada, ni nada. Las únicas dos personas gentiles ahí adentro son el señor Olivero y el general. ¿Quién es Olivero? Es el subdirector del COE. Ah, el subdirector del COE. Exacto. Es el único que lo hace. Es el único gente que hay ahí. Y el general. Después esos dueños ahí, gente de esa empresa, absolutamente. Mandar que están bombas de agrijón en la zona tiraron. Basta. ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo me siento? Herida. Usted es la madre de Esteban. Yo soy la madre de Esteban. Y esa gente no quiere hablar con nadie, ni nada. Nada. Y para mí están manipulando todo. ¿Dice que no pueden entrar o acercarse? No te responde. ¿Cómo si no hubiera pasado nada? Que fue un perro que murieron. O animales. Incluso, ayer tiraron bombas de la primógena cuando estábamos ahí. A mí, sí, me la tiraron. No estaban en su palcarta ni haciendo nada indebido. Incluso nos tiraron algunas bombas. ¿La tiraron? Bombas de la primógena. Sí. Porque, ¿qué hacen de qué? Una cosa que pasa, una cosa. ¿Qué hacen con 200 militares? Fíjeme. Para que reempujen a la gente y para que lo traten mal. Es lo único que tienen. Lo que tienen para ustedes. ¿Qué son? ¿Usted es hermano de...? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que...? Indignado con nuestras autoridades porque realmente no nos han dado la cara. Ellos han entendido que los que murieron ahí fueron unos perros. Una gente sin familia. Y nosotros nos unimos todos los familiares. La gran mayoría para decir a una sola voz que ya basta de enconder los cadáveres, ya basta del maltrato que tienen. Que realmente lo que queremos es nuestros seres queridos. Que nosotros podamos darle sepultura tranquilamente. Y que ellos den la cara porque no han dado la cara todavía. No dicen nada, absolutamente nada. Que perece afuera, que es un maltrato. Que cuando uno quiere entrar, no te dejan tampoco de entrar. Ellos minimizan cuando encuentran algo. Ponen una lona, una cosa. Tú no puedes ni hablar. Y tampoco lo enseñan. Yo estaba hablando con los periodistas y por eso fue que tiran la bomba. Pero quieren que no diga de nada. Entonces, ¿qué ustedes esperan? Supongo que del gobierno. ¿Verdad? El gobierno debe intervenir. ¿De quién esperan ustedes algo? ¿Qué esperan? Esperamos que se pronuncie el gobierno. Esperamos que se pronuncien las autoridades correspondientes. Al menos que nos den alguna información que se presenten los dueños de la compañía. En este país parece que no hay autoridad. Aquí cada uno hace lo que le da la gana. Todo es vendible y todo es comprable. Eso es lo que pasa en este país. Todo se vende y todo se compra. No queremos que nada de esto quede impune porque es nuestro familiar. Y nosotros necesitamos una respuesta correcta. Que nos entreguen nuestro pariente. Entonces, la empresa no... La autorización, que es la autorización de que le hagan el ADN. El ADN. ¿Qué les parece el plazo de 40 días que dicen? No, no. Es imposible. Eso es injusto. El primer paso que nosotros queremos dar y lo que vamos a solicitar ahora cuando vayamos al Marcelino es la identificación de los cadáveres. Para descartar que sean nuestros familiares. Y hay un 90% de que sean ellos, lamentablemente, porque si estaban en la puerta 7 y son femeninas, son José María y son... Y no vamos a aceptar que nos digan, llévense ese. Necesitamos la prueba de ADN, por favor. Eso es inmediatamente. Eso es una emergencia. Porque no puede ser tan indolente que nos den 40 días o que terminen de recoger los escombros para entonces identificar esos cuerpos. Entonces esos 40 días vamos atrás sin comer, sin dormir, sin hacer nada, en desesperación. Yo creo que eso no es justo. No, y el sitio de ellos, más correspondiente que ellos dicen que ellos querían parar la búsqueda ahí en la puerta 7, a donde pasó el hecho. ¿Ayer? Los tíos lloran perros, no tenían su pariente. Sí, ayer querían parar. Ustedes estaban ahí, ¿no? Ustedes eran esposas de Manuel Estebas. Ustedes estaban ahí. Sí. ¿Cuándo pasó eso? Y aquí están los parientes de todos, de los tres en este momento. Tanto de María Garavito, de Rosa. De Rosa, de su apellido es... Peña Rosario. Peña Rosario y de Esteban. Amor Esteban. De un Esteban Rosario de los tres. Le solicitamos a las demás personas, a los demás familiares que tengan desaparecido, que se sumen a nosotros. Sí. Que se sumen a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos tener una respuesta, porque ya hemos visto que el señor 10, el gerente general, el propietario de esa empresa, Poliplas, ha demostrado con esta falta de consideración a nosotros, a nosotros, los parientes. Es una cosa solamente particular. Este es el pueblo dominicano. Estamos completamente incómodos. nos sentimos agraviados, nos sentimos que nos están tratando como los desechos que se echan en un zafacón y se botan. Lo que están haciendo ellos, porque los cadáveres, ustedes todos, ¿ustedes están convencidos que fue cinco cadáveres nada más ahí? No, nosotros sabemos que fueron más. Bueno. Porque están ocultando toda la información. Están ocultando todo. No permiten que nosotros veamos nada. ¿Y dónde están los dueños? Eso no tiene dueños. Conocen de otras familias que han estado buscando a sus parientes. ¿Saben si hay otra familia? Sí, sí. Hay otra familia. Otro señor mayor. Hay un señor ahí. Que busca a su esposa. Sí, exactamente. Es verdad, hay un señor mayor que busca a su esposa. Sí, lo vi. Lo vi. No tiene fuerza ni para hablar. Este señor está completamente destruido. Ha agostado. Ha agostado. Y a él también le ha hecho el caso del museo. Es el mismo ordenador. ¿Tienen algún recuerdo de cómo se llama el señor? ¿Cómo se llama la persona que él busca? Yo recuerdo... Bueno, lo podemos poner más tarde en nuestras redes, porque tenemos el video con este señor que está buscando. Es la razón por la cual queremos que nos unamos todos, para saber que en pie de lucha, seguirse adelante hasta las últimas consecuencias, que nos den una respuesta inmediata y precisa de lo que nosotros queremos saber, que es de encontrar el cuerpo de cada uno de nuestros familiares. ¿Piensan emprender acciones legales? Bueno, nosotros de Manuel Esteban sí vamos a aprender, vamos a comenzar, porque realmente entendemos que esa es una de las formas de nosotros doblegar a las empresas Poliplast, no por dinero, sino por la ignorancia y la falta de respeto que han tenido con nosotros los familiares. Bueno, pero ellos han dado comunicado público de solidaridad con ustedes y de pésame. No, 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 nada. Pero ellos lo han dicho por escrito a la prensa. Ellos son falsos. Por escrito a la prensa. No, y los periodistas lo estaban interrogando y él no quiso. Él no quiso hablar con los periodistas, el Manuel. Que se entienda algo, que ellos dicen que no han suministrado personal psicológico, mentira. Que se han acercado personas a nosotros de Poliplast, mucha mentira. Mentira. Que se nos ha facilitado información, mucha mentira. Mentira también. A las 11 de la mañana. Porque decían. Y lo que han recibido de ellos son rechazos. Manipularon informaciones porque decían que María Garavito había sido entregada a sus familiares. Miren los familiares aquí donde están. Era mentira. Buscándola. ¿De qué local? No, yo me volví loca. Porque yo dije. Si María Garavito estaba con el hijo mío. Y entonces ella entregó. A él lo entregaron. Y con Rosa. Yo pensaba. Porque decían. Le entregaron a las dos. Digo, pero. Si Manuel estaba con ella. Yo tengo el video aquí en la mano. Y entonces. Él. ¿Qué se hizo? Y no. No habían entregado nada. Era todo mentira. Todo falso lo que dicen. Miren, usted quería decir algo finalmente. ¿De qué nos vale que ellos comuniquen solidaridad en la prensa, en los medios de comunicación? Si ni siquiera sabemos dónde están nuestros familiares. Y ellos dicen que sólo un familiar ha notificado un familiar desaparecido. Y es mentira porque aquí hay tres familias desesperadas. ¿Qué Navidad vamos a tener? ¿Qué podemos celebrar si no sabemos? Nada de nuestros familiares. Una joven empezando su vida con una niña de cuatro años que espera saber algo de su madre. Entonces, ellos han mostrado una indiferencia muy grande, lamentablemente. Y eso no es justo. ¿Están a tiempo, consideran ustedes, de cambiar el trato que han recibido ustedes hasta ahora? Es lo que ustedes esperarían, que ellos se abran, ¿no? No, no, yo primero de todo quiero que ellos, el cadáver de mi hijo, porque todo eso es culpa de ellos. Porque ellos sabían de esa historia de escape de gas y esas cosas. Así que ellos son culpables como quieran. Y por eso que están manipulando todo. Porque el hijo mío me lo dijo, que había un escape de gas. ¿Él le habrá dicho cuánto tiempo? Sí, de actualidad. Porque él estuvo en la casa viernes, sábado y domingo. Y el lunes fue a trabajar. Porque él está los fines de semana conmigo, ¿no? Y me contó eso, que me contó hasta un sueño, pero yo no le hice ni caso. Porque yo soy católica, no soy cristiana. Y entonces, ellos creen en otra cosa. Y yo creo en otra. Y en ese momento no le creí, ¿tú comprendes? Pero yo dije, mami, me soñé que ahí iba a haber una desgracia. Algo que venía de abajo de la tierra, negro. Ya. Pero le habló de que había escape de gas. Algunos de ustedes, otros, le habían hablado de escape anterior a que pasara eso. Ellos lo saben con los vídeos. No, fue en el momento. Por ejemplo, María le avisó en el momento. Rosa se comunicó con la cuñada. Su hijo se comunicó con usted cuando estaba pasando la... Pero en ese momento no salió en el vídeo de ellos. Él salió en el vídeo de ellos. Hablando y rezando. Hay un vídeo donde se ve claramente, me parece que en la noticia de 6 y en la transmisión, donde se ve claramente, donde está el escape, antes de la explosión. Antes de la explosión. Ahí está el hijo mío que está hablando y está orando. Ahí está llamando. En el vídeo. Porque en televisión lo cortaron el vídeo. Entre comillas. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir pendientes. Por supuesto que uno está a la orden para seguir discutiendo. Le damos a ustedes su solidaridad y su preocupación por nosotros y por nuestros familiares. Se lo agradecemos. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Eso es que va a ti. La cuestión... La cuestión... Gracias.